Queremos una intendencia que ataque en profundidad el problema de la seguridad ciudadana, que nos proteja no solo en verano, sino durante todo el año, porque ningún barrio es menos que Punta del Este, y el derecho a vivir tranquilo es universal y no tiene temporada. Esa es la intendencia que queremos. La Calle Pou Presidente, Rodrigo Blas Intendente. Unión y Cambio, es ahora, es juntos.